Tras varios días de movilización por parte de la Federación de Chóferes San Cristóbal en protesta por falta de combustible, ingresaron en cuarto intermedio y esperan reunión con el director nacional de la ANH. Hemos legado una medida para que nos escuchen las autoridades nacionales. Hemos pedido que esté presente el director general de la Agencia de Hidrocarburos a nivel nacional, pero no nos han hecho caso. Entonces hemos tenido que acudir al primer mandatario departamental como es el señor gobernador. Muy gentilmente y poniendo sus buenos oficios, ha hecho los contactos respectivos a nivel central y al mismo tiempo ha convocado a las organizaciones vivas que lo llaman pacto de unidad. Y producto de lo que hemos enfocado esta situación, el caso de nosotros nos han llegado a entender y nos han apoyado. Producto de eso están enviando esta carta. Estas organizaciones, que estaban presentes, son 40 organizaciones vivas del departamento, pidiendo la presencia de esta autoridad que acabo de mencionar. Y el día de mañana tiene que estar a partir de las 2 de la tarde y nos vamos a reunir y hoy haremos un documento. ¿Qué estamos pidiendo? Que se debe garantizar el cupo que tiene el departamento de Oruro, que son los 518 metros cúbicos diarios. Y asimismo, nosotros como transportistas, como choferes, continuamos en estado de emergencia. Si en caso de que no llegue, nosotros nuevamente estamos saliendo a la escalza el día lunes, pero ya no va a ser esto solamente el transporte. Va a ser a nivel departamental, por eso están aquí firmando las organizaciones del departamento, a la cabeza del señor gobernador. El transporte federado pide se garantice los 518 metros cúbicos diarios de combustible para Oruro.